Calvos, gente con mucho pelo, gente que no tiene pelo Estamos en un nuevo vídeo más, al canal, con un amigo, bueno amigo sí, amigo mío Y pues bueno, vamos a hacer un parkour de 2000 niveles, ¿qué pone aquí lo primero? Aquí pone parkour de 2000 niveles default, o sea que no sé por qué pone default Vale, 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 te mora mi pico que me compré hoy, la verdad Está guapo el pico Y yo, y yo, hombre, que antes se grabó y pues bueno, no he podido subir el vídeo, ¿vale? Lo siento un montón, pero... Evidentemente, una cosa, luego lo de la trampa de abajo me lo paso yo, ¿vale? Lo he, que hay que meterse porque es que yo lo hago perfecto En plan salto y la esquivo en plan, no sé cómo lo hago en plan, es que me rayo, me rayo como lo hago Vale ¿Puedes pasar? Ya está, puedes pasar Venga Eh, ¡mure tú! ¡Mure tú, mure tú! Sí, se muere, y me lo paso Bien Vale, no me lo paso Eh, tienes que morir directo, tienes que morir directo No, no, morí, 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 morí Vale, eh, voy Vale, bien, bien, vale, y te lanzo una granadita, vale, ok Vale, ok No sé dónde se lo directo Espera, te cuyo idea Y si lanzo dos granadas aquí Otra, otra En plan, mira, mira lo que voy a hacer Esto y esto Yo sí esquivo a las trampas Pues no funciona Pues mira lo que voy a hacer Eh, what? Bueno, a ver, espérate Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea Mira, ahí tengo una idea, eh, mira, mira todo esto Avance ahí, pues Bueno, un segundo que voy a cerrar mi puerta de mi casa No, no estoy casi, no así Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya está Así no se escuchan moscas, vale Es broma, broma A ver si no se escucha Eh, ¿ya te has pasado? No he callado Que mentirosín Que mentirosín O sea, sí O sea, me ha dicho tirosía, me lo he pasado vivo, eh Mira Go No, pero es que lo tienes que poner Mira, lo tienes que hacer corriendo en plan Mira, mira, eh, así, mira Te voy a enseñar Sí, pum, pum Yo me lo paso la primera, la verdad Así, pero un poquito mejor, ¿sabes? Lo puedes mejorar, que yo lo sé Ya, ya, si morí yo, el problema ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata!! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata! Te lo pasas y aprovechas ¿El qué, el qué? ¡Vale, vale, que estoy grabando! ¡Que sí! ¡Que estoy grabando, papayito! nada no molestia pero luego por la vía rápida y cierra me la puerta por favor no me llames así en vídeos mira que no es bonita y dejec y listo en galaxy bueno yo me lo paso lo primero por la vía rápida pero si te he visto cuando he muerto no me bailes ese baile no me bailes comprate un poquito con tu desayunito si lo que tienes que hacer callarte el pico por favor literalmente contigo en la puerta que es comidas osco es que no tiene lógica tío pero por la vía rápida no esta vez no esta vez no en plan esta vez si vas a morir en realidad morir de nada para eso somos compañeros a ver no sé que me está picando sí sí el picador picador porque porque viene pisos picados y porque porque me pica el pico por por eso es pico picado no son pisos no removiendo esa y se marchó por la vía rápida que me marché no pisa no salta wey sabes lo que paso un día te lo vas a y es que fue muy gracioso en plan yo estaba haciendo este parkour en plan vale ahora cuándo estás en la primera o la segunda te enseño lo que me paso Vale O sea, saltaba de De seguida y me caí por este hueco Pequeño Mira, el truco Que tú me enseñaste En plan, así Te quedas en la esquina parado Y así A ver Creo que Derecho un bucate El parkour Bukate Ya me salto El que bug El que bug Es que Ya, pero bueno Bueno va Eh, seguimos ¿Te imaginas que cuando yo estoy aquí ¿Sabes que? ¿Sabes que este docete salva la vida? Vaya, creo que a ti no, ¿verdad? ¡Oh! ¡Tengo granadas! Ah, no, pues ya me las quitan No, ya me quitan las granadas O sea, la tenía y cuando apareciste ya me las quitan No sé la verdad No sé la verdad Ay, casi Entero y tendremos que dejarlo en una parte A ver, realmente nos iremos al parkour Cuando dejemos de grabar Y luego iremos donde llegamos No, no A nadie le pasa Bueno, puede ser No lo sé Eh, ¿cómo te pasasteis a la primera? A la primera, vamos Y lo que dijo antes él Era un bug Voy He muerto Eh, tú también tienes No Bueno, sí, venga Sí, venga Mira, no sé No, no te escuchas Eh, no, no te llamas así Te cambiaste el nombre Sí que Yo no voy a buscar, tío Oye, si queréis jugar con nosotros ¿Queréis jugar con nosotros? Pues, idealmente, ¿vale? Porque evidentemente yo me llamo aquí, ¿vale? Mario X90 Y pues, evidentemente Eh No se llama el chico para trabajar A ver, no sé quién Se llama Fácil Pro Del juego, del juego Vale, y en tu próximo que sé Me llamo Chico para trabajar Dame para trabajar Oye, me estoy pasando todo saltando, ¿no? Soy saltamón, tera Ojalá te hubieras muerto, ¿sabes? Y yo me hubiera reído Esto es muy Fá... Y morimos a la vez, ¿sabes? Esto es muy Fá... 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 Fácil Fá... 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 No, fácil Este yo también, mira, eh Mira, mira Mira cómo me lo pasó la primera Mira cómo me lo pasó la primera He llegado aquí, ¿vale? Bueno, voy a ir otra vez al 16 Y mira, eh Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Ah, vale Sí Sí Le pillé el truquito Sí, sí Qué me lo... No Cállate 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 ya Que no puedo Es la... Es la primera A ver ¡Me lo pasó! Pero yo lo he hecho así Mira, mira, mira Yo... Ya me lo he pasado la primera Mira Pero mira, hago así A ver, mira, eh Mira Mira lo que voy a hacer Mira, mira Mira lo que voy a... No Pero tú no me has visto Era esto, mira Mira, eh Mira Esto Te quedas así Esto Te quedas así Esto Te quedas así, ¿vale? Así funcionará Pero es que Me queda un poco Y rayado Y si no te voy a... Qué bueno, ¿qué? ¿Cómo te has quedado? ¿Funciona mi truco? ¡No me digas! Ya le funciona a todo el mundo No me digas En la primera En la primera Te quería trolear No, es que es la primera vez que me pongo el amarillo Ayer ya me puse el negro y ahora me pongo el amarillo Eso es el del estilo este Ya sé que mola más el otro No No, no, mola más este Este, el que tengo yo Sí Porque tiene peca El que tiene Peca Peca es donde Ah, dale Bueno, soy yo Venga, le doy un voto positivo Aquí sí A ver Me siento un poco Ahí Como que me disparan ¿Sabes? Mira No te vuelvas a dejar por el instinto O por el instinto Que leches No he podido ser más mal que en mi vida Te he visto, te he visto, te he visto No No, es que yo alucino What? Como moriste O puede que haga esto No sé Es que lo voy a hacer Es que te lo he dicho Yo Te he dicho que no Que no Que no No, es broma Esto, este De broma Broma No, es broma Me voy a poner sedia Y ya está Porque En plan ¿Qué? No Eh, bueno Se me parece el color Pero bueno Ya Eh Es que me quería coger el otro carro Güey Oye Porque hay un Porque hay esto de Marvel Marvel Porque hay uno Ahí Ya, ya lo sé Oye Pero porque pone una Es la primera vez que me lo paso la primera La verdad Uy Lo he dicho En voz alta Por nivel 20 Algo Creo O 30 y algo Es que hay una parte muy Muy difícil Que es en plan Salto, salto Espérame Porque ha dicho chicos Pero, 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 pero Y yo he dicho Pera Oye, te digo un truco De una cosa Bueno Aún no estás en el nivel No, pero, pero, pero No, pero, no Pera, pera, pera Oh, no Jaja A ver, a ver Y que me estoy rayando Y que me estoy rayando ya Espera Es que me empuja Como la, como una niña de pelín Que te empuja Y has hecho lo mismo Has hecho lo mismo, eh Se ha visto en cámara Y da, anda, perguela En serio Te has caído ahí Uy Jajaja 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 No, bueno, bueno Sí Tonto, tonto Chicos, tenéis este baile Mola ¿A qué sí? Me iba a lanzar al 23 Mira, te digo un truco Mira Cómo pasarse esto Si es difícil para ti Y cómo pasarte Lo he visto normal Mira, eh, mira A ver Yo ahora hago eso Es que yo lo hago De las dos siempre Me ha muerto Eh, ah, 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 ah Ay, no, no Es Ah, 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 ah Vale Espero que te quede claro O podía saltar de la esquinita Yo me iba Yo es que me voy a avanzar En plan ¿Qué? Esta es la primer parte Es que no me gusta mucho esta parte ¿Te imaginas que me caigo? ¿Te imaginas que me caigo? Y de la vida es que me caigo Espera que voy a parar de baile Y te empujo Quiero parar de bailar Vale, y ahora Salto Para Para Salta, tío Ah, que me quedé Ah, el karma ¿Cuánto me importa? No, jo, jo, jo No, ja, ja, ja Ja, ja, ja Es que sé ¿Sabes cuánto me parto? Uy Lo siento Pero yo no puedo Es que no puedo, eh Con este cubito Cubito De hielo Cubito De hielo Es que yo no sé ni cómo me caigo No es broma ¿Hago esto? ¿Hago esto? ¡Llegó esto! Venga, crack Está en cámara Es que En plan ¿Qué dijo yo en plan? Que una niña repelente viene y ¡pam! Te empuja para tu casa Casi me caigo Mira dónde me he quedado No, no, yo lo... No, pero ¿por qué no te quedas en el medio? Mira Mira lo que pasa Me quedo en el medio Mira, eh ¿Qué me explicas? Yo también lo hice Y yo digo Eh, ¿pa' qué? ¡Y me caigo contigo! ¡Ja, ja, ja! Hay que tener mala suerte Así Y ahora eso Y esta es la parte difícil No me refiero a esta La que te di Chao Mira lo que hay que hacer Pira A ver Ya, ya, ya Y luego Lo voy a hacer mejor que tú La verdad Mira yo ¡Mira mi pelo! ¡Mira mi pelo! Así Es lo que hay que hacer No te he ido, ¿verdad? No te he ido muy bien Como a mí, ¿verdad? Es que mira mi pelo Mira mi pelo Es que parece una manta Vale, hago esto Y hago Esto A ver tu pelo ¿Cómo te lo has hecho? ¡Pero se me ha dado un agazo! ¡No lo entiendo! Literalmente Esta es mi vida Yo te di odio Lo siento por hacer esto Pero es que Es la última No te estarás pasando el parkour, ¿no? A ver, espérame U, I, A, A Hola, 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 hola Yo alucino Ya es ¡Quítate, quítate, wey! No escucho con el sonido Y me muero contigo Es que yo supo contigo Quítate cuando te digo que te quita Aléjate cuando te digo que te aleje Por favor Me ha dado un lagazo Lo habéis visto, gente Del vídeo Gente, gente, gente Estoy alucinando No, no, quítate de ahí No, quítate de ahí Déjate A mí también No es la primera vez No es la primera vez Por culpa de ese sonidito Que parece que eres un mono Así Sí, sí Para hacer eso Porque no está descripción Me caigo contigo Jesucristo Siento por hacer eso Todo el rato Ya no voy a decir Pero es que me cabrío De la forma En plan No voy a hablar, ¿vale? No voy a hablar, ¿vale? Tú comenta el vídeo Como ahora Con la cara de esta espada ¿Te imaginas que lo hago Con los ojos cerrados? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Sí, por favor Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Cien Uno, dos, tres A ver No, déjame unos Cien Por favor A ver Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ixion A ver Chicos Chicos Yo fui a decir Una razón Porque esto es tan difícil ¿Vale? En plan Es muy 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 Esto, tío Me lo voy a pasar ya Sí Ya se ha Ya se ha Ya se ha Salsa Mira Un intento Bueno Me estoy Me lo estoy jugando ya Pero bueno No Otro intento más A ver Chicos No me No dejéis El directo ¿Vale? Bueno Directo No es Directo No lo sé Pero Niño Aléjate de mi cara De mi voz De mis ojos Y de mi nariz Porque no quiero que estés Y ahora Comenzamos con mi vídeo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis No No Me lo voy a pasar ya Mira, eh Y mua Y mua Y ahora me lo voy a pasar Y bailando el baile de la caberola, tío A ver Es que Es muy difícil esto, tío Tú te lo pasaste a la primera, ¿sabes? Y tú bailando ahí Tío Es que Me encanta Me encanta el baile La pepa Que te voy a dar, yo Ni pepa pijo ni leches Si es para niños ¿Qué me ha venido? Y ahora me miro Voy a dar pepa pijo En plan ahí Hola Soy pepa pijo Estoy mi hermanito Jack Este es papá pijo Este es mamá mía Hola Amigo Si estás viendo este vídeo Dale like Suscríbete Dale con la campanita ¿A qué esperas? Da igual Si eres calvo Con mucho pelo Con poco Me da igual Solo quiero que te suscribas A mi canal Y ahí me ha costado hablar, ¿vale? No dejas mi nombre en los vídeos, chaval No quiero ser presente Porque es que me encanta Tener un nombre Y secreto Guardado Mira Mira ¿Qué te parece si dejamos por aquí el vídeo? ¿O quieres seguir grabando más? Venga, seguimos un poquito grabando Bueno, puede que sea una hora Bueno, puede que sea una hora La verdad No sé, chicos Pero me da muy mala escena Yo qué sé Estoy grabando A mí que me cuenta si una hora Si diez Si diez Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Un, dos, tres Un, dos, tres Un Ya Ya A ver tú ¿Cómo te lo pasas? Ya Mira Mira Que no digas ni ya Ni 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 Uuh, 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 uuh Que me da igual Que no digas nada Ni Uuh Que no digas uuuh Ese soy yo Comenta el vídeo mentes Por favor Abre esa ventana Abre Guay, guay, guay Un segundo, eh Que tengo que abrir una ventana Cierra la puerta Cierra la puerta Que estoy grabando Sí, sí, sí Por favor Vete, vete, vete Vete, vete Vale ¿Sabes qué? Que voy a por aquí Voy a...